¿Cómo están? Estamos acá en San José del Carmen Están desmontando ya el escenario y todo lo que fue Pero listito, va a retroceder un par de horas de tiempo para ver cómo estuvo esto Están desmontando ya el escenario y todo lo que fue Están desmontando ya el escenario Poner en el suelo Poner en el suelo ¡Anaconda! 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 niños y niñas felices, curiosos, capaces, de ser amados y de amar, de ser aceptados y de asistir a la diversidad, en un clima de confianza, de amor, educativa, en parte de seguridad, desarrollando todas las características de la comunidad educativa. Estas iniciativas han hecho el jardín por el paso privilegiado para la instalación de una cultura que valora y potencia el medio ambiente desde la primera infancia. A las 16.30 horas, con entrega de un programa comentario completo, gradosamente diseñado para entregar la variedad de alimentos necesarios para el correcto desarrollo y salud de los pármulos. El personal de Ixacatini Partido está propuesto por una directora, señorita Claudia Solero Morales, una educadora de pármulos, la Clarita Araya Pérez, dos asistentes educativas, señora Sara Araya Pérez, la Clarita Unión Policía y una conciliar de servicios menores, Magdalena San Juan, una manipuladora de alimentos, Soledad de Rispán. El equipo educativo a cargo está constantemente preocupado por entregar una educación de calidad a todos los niños y niñas sin intervención. El jardín infantil Mundo Feliz cuenta con un proyecto educativo y funcional en el que se incorpora el diseño pedagógico, aprender a vivir juntos, formación con la red, asciende a la Santa José del Carmen. La segunda compañía cuenta con las especialidades de agua y rescate, teniendo la finalidad de atender las diferencias y diferencias que puedan afectar a la comunidad. Siendo la labor informal, las barbillas vienen bajo su lema, disciplina, tradición y orgullo. Actualmente, la compañía cuenta con una educación de 37 voluntarios, hombres y mujeres que acuerdan al llamado de la Jelena, con fuerte convicción, para ayudar a su prójimo y felicidad a cambio. En fecha, la antigua ofcienda de San José de Carmen y Bubilla, que fue de propiedad del ex-presidente de la República, don Federico Ranzuri Echaduras. Su valor histórico y patrimonial la constituye en un Atlántico Turístico Internacional. En el año 2008-20 de la Secretaría Nacional Ministerial de Educación de esta región pasa a denominarse Lígido San José del Caribe. Hoy cuenta con un responsable del edificio con salas implementadas con un diario y un tratamiento de última generación y por sobre todo con una relación directiva, con gente y alimento de la educación de los niños, con una alta motivación al logro, con una serie moderada y mujeres internacionales y con un alto sentido de integración a la comunidad. En estos años, el liceo ha desarrollado acciones sentientes al mejoramiento de la educación el más grande y importante de la comunidad que plantea mejorar la calidad de vida de los alumnos en su interacción con la modernidad y nueva etnología propias del mundo globalizado, sin perder su identidad local. En la actualidad, el liceo entrega y finanzas de Pérez Valca. Implementación y modernización de los equipos tecnológicos de la educación técnico-institucional. Programa de reactivación educativa. Este programa se está llevando a cabo en nuestra comuna desde el año 2023. El programa se despliega en todos los colegios de nuestra comuna y busca resguardar integralmente la trayectoria educativa de niños y niñas, adolescentes y jóvenes adultos en todos los niveles educativos. Busca implementar acciones para contactar y vincular y desvincular a los y las estudiantes. Transformarse en un esfuerzo activo, a los servicios de la comunidad de la milla y el futuro, los jóvenes y niños de esta hermosa tierra inflavada en el corazón de Cualcagua y Chile. ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Marie Cabrera Marambio! Me contó un pajarito que tú organizaste todos esos bailes estílicos latinoamericanos ¿Cómo fue trabajar en eso, María? Yo trabajé con Seanza Media y con el primer ciclo en los bailes Las colegas de kinder, pre-kinder trabajaron con los chiquititos Y Francisco, que no está, trabajó con segundo ciclo Pero nada, es un tema de todos los años Sí, un equipo, un tema de todos los años Sí, porque yo te veía como que erais la que mandaba No, es que yo era la coordinadora general Ah, muy bien, oye, y la idea de la anaconda estuvo genial No, buena, selva peruana, influencia afro-peruana Oye, y otra cosa que a mí me gustó mucho que incorporaran fue el tema de Bolivia ¿Sabes por qué? Yo tengo dos queridas aijadas que son nacidas y criadas en Bolivia Que vinieron a confirmarse acá a Chile Y les quiero aprovechar de enviar un tremendo saludo Y gracias también por haber homenajeado a nuestra República Hermana de Bolivia Sí, nuestra temática de este año era Chile y sus vecinos Así que... Por eso estaban incluidos los otros países Ya, oye... Espero les haya gustado, que haya sido de su agrado Porque hay harto trabajo por mañana Una pregunta ¿Quién era el diablo? O el chamán, no sé El brujo ¿El brujo? El brujo, el brujo Es que lo que pasa es que la anaconda es una ceremonia, un ritual Donde van las mujeres a dejarle ofrendas a anaconda para la fertilidad O sea que el brujo... El brujo... No, porque el brujo yo lo vi con una cara de malulo El brujo es el que lleva a las mujeres Sí, y que presenta la anaconda El que llama a la anaconda Ay, hombre Podemos hablar con el brujo, ¿no? Ahora sí que me encuentro con el auténtico brujo de San José del Carmen Es verdad que tú, en las costumbres que representabas Eres el encargado de llevar a las mujeres hacia la anaconda Sí ¿Y con qué finalidad eres eso? Con la finalidad de conseguir fertilidad Fertilidad Para poder provear y que la familia crezca Exacto Oye, felicitaciones brujo Ahora, ponte la máscara, brujo No, no, no Muy talentosas las chiquillas que te acompañaron a bailar Muy talentosas todas las chiquillas Sí, ponemos el dedito Muy talentosas todas las chiquillas Brujo, mucha personalidad ¿Cómo te llamas, brujo? Esteban Esteban ¿Cómo estás, Niyakari? Bien, muy bien ¿Qué pasó? ¿Cómo la has portado? Súper bien Aquí estoy apoyando el desfile ¿Te gustó el desfile? Muy hermoso Está muy hermoso Cada día, cada año, más hermoso Más hermoso, ¿verdad? Sí, sí Oye, muy lindo los bailes también Súper hermosos los niños Como se nota la enseñanza que le dan las tías Y súper bien Súper bien, todo bonito Oye, tú que eres huicano de toda la vida Me imagino que vas a potenciar este tipo de fiesta acá en el Huique Sí, por supuesto Si es que sale electo Sí, ojalá Dios quiera que salga Para decir la tradición que sigue aquí en San José del Carmen en el Huique Acá con mi amigo Pato Millacari Recorriendo San José del Carmen en el desfile Lo pasé súper bien Porras, una pregunta aquí que quiero que vaya al corazón Tú que estás emparentado con la República Hermana de Bolivia ¿De alguna u otra forma? Sí, por supuesto ¿Qué te parecieron los bailes que estuviese Bolivia presenta acá? No, fantástico La multiculturalidad me parece genial Porque además que uno va aprendiendo escultura finalmente Oye, bien Aparte de los bailes tienen excelente comida Bueno, tú lo sabes Preparan una excelente comida Sí, pero yo creo que la peruana es mejor que la boliviana Aunque me han agarrado Depende, mira No, me la discuten Lo silba, me la discuten siempre No, pero hay unos platos espectaculares Hay uno que se llama timpo Que es espectacular Un cordero como guisado así Pero riquísimo Así que te lo recomiendo Vayan a Bolivia Que es lo mejor Suben como 3 o 4 kilos así Tengo un pedido para ti Si es que llegue a ser alcaldesa Por lo menos algunas graderías Por último para los adultos mayores Sí, porque hubo harto problema Ahí veíamos que estabillaban un poco Pero si hay que solamente resolver ese problema No solamente en las veredas Sino que aunque alguien dijo Están prometiendo tapar el hoyo Es que no es prometer Es algo que se debe cumplir Es parte de la pega Es parte de la pega Y hay otra gente que dice No, no se puede hacer En realidad es algo que todas las comunas Lo están ejecutando Y es tener su vía pública también Y los trayectos como debe ser Al orden y sin accidente Oye, muy bien Ya, voy a ir a ver al Pony Nos vemos ¿Lo dejaste amarrado con ella? Sí, ya, muy bien Nos despedimos acá desde San José del Carmen Mami, mami Mami, mami Mami, mami